Esta historia como tantas que he escuchado De un amor imposible, de un romance mal logrado Bienvenidos a la última de la semana Estamos en Modo Viernes en Canal 20 de Noticias Y la presentación de nuestro tradicional fogón Donde siempre invitamos a un artista de nuestra ciudad, de la región o de algún punto del país Vamos a saludar ahora y a presentar por supuesto a Gonzalo Gómez desde Vialet Maceg ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido, buenas noches Germán Chichero te saluda Hola, ¿qué tal? Buenas noches Germán Un placer, un placer estar a aparecer en su canal, en su programa Así que muchísimas gracias por haberse comunicado conmigo Que esto es un agrado para mí Bien, contanos Gonzalo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué música haces? ¿Cuándo comenzaste a rodar? ¿Sí? Por los escenarios Y obviamente, ¿cuál es tu género ahí predilecto? Bueno, sí, lo que yo me dedico a hacer es el folclore tradicional, ¿no es cierto? La música tradicional de lo que es el folclore más viejo Y lo que yo también escribo también ahora es también basado a lo que O sea, tratando de devolver lo que ha sido el folclore anterior, ¿no es cierto? Y caerlo de nuevo como grande Esa es mi meta, en realidad Bien, ¿y cuánto hace que te estás dedicando a hacer esto? Y de los ocho años que yo empecé fue la primera vez que subí en escenario Hoy tengo 27 Y bueno, la primera vez que subí en escenario fue de los ocho años Que me acompañaron los músicos de Horacio Guaraní Que también fue un lujo para mí Y de ahí empezó mi camino, recorré muchos escenarios Por distintas partes de la provincia de Córdoba Distinta parte del país ¿Hay algún referente que sigas por ese camino, por ese lado? O por ahí, no sé, tu gusto va a través de varios artistas del género Sí, sí, mi gusto va a través de varios artistas No solamente tengo un solo ídolo, un solo referente Mi gusto va a distintos artistas que han sido los grandes en el folclore Que ya muchos se están yendo Pero bueno, siguen en nuestro corazón, como siempre decimos Bien, estamos en El Fogón, un espacio tradicional para que la familia escuche a nuevos artistas Algunos ya conocidos, otros no tanto Y por supuesto, en este paso vamos a presentar a Gonzalo Gómez ¿Qué es lo que vas a hacer esta noche? Y voy a hacer una chacarerita que le escribí yo, si la escribí para Villa María, le cuento Yo soy nacido en Villa María, soy nacido allá Y bueno, desde chico y desde pequeño me vine a vivir para acá, para Vialet Y bueno, fui criado en realidad acá en Vialet Así que hice una chacarerita linda para Villa María Que ahora lo voy a presentar acá en el Canal 20 Bien, Gonzalo Gómez entonces, nacido en Villa María Residente actualmente en Vialet más C Una chacarera para Villa María Sí señor, ahí va nuevo Se va la primera Adentro Cuando agarro una guitarra me dan ganas de cantar A ese pago tan querido que siempre me hizo añorar Cuando me voy de mi pueblo siempre me pongo a pensar En los campos y las llanuras que levantan polvaderas El aroma de los vientos me saben emborrachar Cuando en la noche estrellada siempre me quiere atrapar Señoras, quiero contarles de dónde vengo y dónde soy Mi tierra Villa María desde allí nació y canto Se va la segundita Adentro Qué lindo Villa María Cuando te escucho cantar La noche se va encendiendo Y cantorías de encontrar Y dónde está esa luna que siempre me acompañó En mis noches de andanzas mi camino se alumbró Querido pueblo de mi alma Te canto por una razón Porque una niña muy linda me ha robado el corazón Señores, quiero contarles de dónde vengo y dónde soy Mi tierra Villa María desde allí nació y canto ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, acá tenemos... Muchas gracias Te cuento Gonzalo que tenemos la barra brava acá Que todos los viernes está ahí apuntando, las palmas Ella se armó el bailongo acá, así que... ¡Qué bueno, qué bueno! Me hubiese encantado ver que bailan una chacarera mía Que yo le escribí para mi pueblo ¡Qué lindo, qué lindo! Muy agradecidos, permitime el tuteo y el trato Muy agradecidos por haber participado La verdad desconocíamos que eras originario de Villa María Así que bueno, muy sentida entonces la chacarera para tu pago natal Te deseamos éxitos en tu carrera artística, Gonzalo Bueno, muchísimas gracias El agradecido soy yo por haberme brindado este espacio En su programa, en su canal Así que muchas gracias Sin palabras, la verdad Muchas gracias Un abrazo Gonzalo Gómez participando en nuestro Fogón Tradicional de los Viernes Nosotros vamos a ver